Gracias, señor presidente. Quiero saludar al pueblo salvadoreño a esta hora que tal vez nos están escuchando a través de los medios legislativos, la radio, y que van en sus vehículos privados en medio del transporte público. De igual manera, quiero saludar a los empresarios del transporte que nos visitan esta tarde en la Asamblea Legislativa de El Salvador para tratar el tema del subsidio al transporte. El transporte público urbano y la movilidad de la población salvadoreña en las grandes ciudades presupone realmente un amplio campo de aspectos y de multiactores. No solamente involucra a una gente, sino que a una multiplicidad de factores. Y el transporte público, además, no es una cuestión solo de técnicos, sino que es una cuestión de interés social. Donde los salvadoreños perciben la oferta de transporte público de calidad, de calidez y con seguridad como un bien. No es poca cosa. La demanda de transporte público supone también un asunto colectivo y un asunto de desarrollo. Por otra parte, el transporte público rural tiene sus propios problemas y sus propias características. Que si bien los volúmenes y las condiciones y las dificultades en las que se da el transporte público rural o entre los departamentos tiene sus propias características, pues es que decir que también para esos salvadoreños que utilizan el transporte público rural para desplazarse a las grandes urbes o entre sus municipios, también constituye un bien. En primer lugar, debemos diferenciar las condiciones y las circunstancias del sistema de transporte público de El Salvador. En segundo lugar, debemos reconocer que es una cuestión de interés social donde los salvadoreños perciben el transporte como un bien. Y en tercer lugar, quisiera destacar y aplaudir el compromiso y el anuncio formulado hoy por el ministro de Obras Públicas, que en un plazo perentorio de seis meses está trayendo a esta Asamblea Legislativa una reforma integral a la ley de transporte público que resuelva cada uno de los aspectos vinculados con este y que tenga como eje central el transporte, la movilidad de los ciudadanos que lo perciben como un bien y además que lo vean esta reforma como una cuestión de interés social. La reforma que hoy estamos a punto de aprobar solamente son los primeros pasos que auspician que este tema será abordado de manera sistemática y de manera gradual y de manera integral, en la cual todos debemos comprometernos a que ese salvadoreño que está usando este transporte, viaje seguro, viaje a tiempo, viaje con cortesía, viaje con calidez y que además cuando las unidades del transporte público circulan en las calles que son un bien común y un bien público, también los que no van adentro de sus unidades puedan gozar de las mismas garantías de respeto a las leyes de tránsito y de respeto a los peatones y de respeto a los otros conductores. Por eso esta reforma es tan importante y yo quiero reconocer y agradecer al diputado David Reyes que es el gran impulsor de esta reforma por años David ha venido trabajando en esto y creo que hoy, aunque sea una reforma parcial y una reforma que apenas comienza a ver la solución al transporte público de manera integral, tanto urbano como rural, que esta reforma sea el anuncio al pueblo salvadoreño y a los empresarios del transporte público y a todos nosotros de que estamos hablando en serio para tener finalmente una reforma que le dé vida a un nuevo sistema de transporte público donde nadie pierda, sino que donde todos ganemos. Ejemplos fallidos, ya los tenemos. Uno, que se llamó CITRAM, se llama CITRAMS. Ustedes recordarán que se nos ofreció el CITRAMS como una gran solución. Al final, se vieron aspectos que no resolvían el problema de manera integral. Y ahora le decía yo al Ministro de Obras Públicas que espero que esta reforma que nos ha planteado traer para dentro de seis meses, contemple y resuelva los problemas que todavía ocasiona ese sistema. Sobre el subsidio al gas, al combustible o al transporte, pues está claro que se está haciendo al pasajero para que no tengan un aumento del costo de su pasaje. Y créanme, que eso es algo que nosotros no mantendremos atentos. Obviamente, que dar la prórroga por seis meses para el subsidio al transporte que viene en un dictamen después es parte del acuerdo del cual hemos hablado. No al aumento del pasaje, sí al subsidio temporal por seis meses. Y en seis meses esperamos la reforma integral del transporte que este día comienza con la reforma a esta ley transitoria. Confío en que la sensatez, el buen tino, el compromiso y el reconocer que se ha llegado al límite nos ayudará y nos estimulará a buscar soluciones a la problemática del transporte público urbano y rural. Muchas gracias, señor presidente.